Será mejor para mí Ay, para mí dejarte libre el camino Para que vayas en busca Mujer ingrata de tu ambicioso destino Será mejor para mí Ay, para mí dejarte libre el camino Para que vayas en busca Mujer ingrata de tu ambicioso destino ¿Para qué seguir sufriendo con la esperanza de niño Soñando con que algún día me vas a dar un alivio Si tú sabes que el dinero siempre ha sido tu delirio El amor que te tenía lo tiraste al olvido Por no tener la fortuna para comprar tu cariño Mi pobreza es la causante de tu desprecio conmigo ¡Woo! Mujer ingrata de tu cariño Voy a buscar otro amor Hay otro amor Espero que sea comprensivo Para curar el dolor Hay el dolor de este corazón querido Voy a buscar otro amor Hay otro amor ¡Gracias! ¡Gracias!